Rafa Gol El partido Es Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol, gol, gol Es Rafa Gol Rafa Gol Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos Muchas gracias por recibirnos en sus casas En sus hogares A esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes El Superdebate El programa diferente a todos en radio y televisión El Superdebate hoy Con el fútbol Con Nacional Con Junior de Barranquilla Que acaban de empatar 2 a 2 En el estadio Atanasio Girardot A esta hora se juega El partido entre el Tolima Y el Cúcuta Deportivo El partido va 0-0 El Cali hoy jugó Y perdió frente al América Y el Santa Fe ganó también hoy En horas de la tarde Bueno, y vamos a hablar Precisamente de lo que ha sido hoy La presentación de los equipos O del equipo antioqueño Del equipo Atlético Nacional Que en mitad de semana había jugado Con el deporte Stolimán Y Bagué Y perdió el partido Y hoy Que tenía que ganar Empató el partido Vamos a ver Por qué Nacional empata el partido Hoy Por qué lo pierde Y Bagué Qué pasa con Atlético Nacional Qué pasa con el técnico Que planifica más los partidos Que escoge más las nóminas Y generalmente hace más los cambios Qué pasa con el técnico Juan Carlos Osorio En el equipo Atlético Nacional Que se le van las luces De un momento a otro Y con ese cuento De la bendita rotación Mire todo el daño Que causa Pero bueno De esto vamos a hablar En algunos momentos Por ahora Les invito Para que marquen Nuestras líneas Las líneas telefónicas Que tenemos habilitadas Para que usted gane Los premios de esta noche Aquí tenemos Los premios De esta noche Marquen 2 324604 Y 0185051 Entre las personas Que llamen Estaremos entregando Prendas del Medellín Prendas del Nacional Tenemos mus de rafagol Los balones de fútbol Y también las gorras Todo lo vamos a entregar Entre las personas Repito Que llamen A nuestras líneas Telefónicas 232-4604 Y 0185051-5015 Y todo lo que tienen que responder Es una pregunta muy fácil Es la pregunta Pensando en grande con rafagol La pregunta es ¿Cuántas reglas tiene el fútbol? ¿Cuántas reglas tiene el fútbol? Facilísimo Pero en unos momentos Estaremos hablando Sobre este tema Por ahora Quiero invitarlos A esta pausa Y ya regresamos con ustedes Permiso Ya vuelve El Superdebate Portel y Antioquia TV en Grande Jugar chance manual Te convierte en cómplice De un delito No te dejes engañar Apuéstale a tu suerte Jugando chance electrónico En los puntos de venta autorizados Decreto 4643 de 2005 Línea de atención 018000-941-160 Lotería de Medellín Apueste legal Lotería de Medellín Lo mejor de las frutas Y el sabor natural De nuestra leche Se mezclan para darte Todo el sabor del campo Yogur Colanta Ahora con nueva imagen En tus presentaciones favoritas Entero o Slight Antójate de todo lo bueno De nuestro campo Colanta sabe más Sabe a campo Del 22 de noviembre Al 1 de diciembre Llegan las promociones De aniversario Diamante La semana de descuentos En miles de artículos Donde además sortearemos Dos bonos diarios De 500 mil Registrando tus facturas Mayores a 50 mil pesos El Diamante El centro comercial Para comprar Y ahora con nuevas marcas Y parqueaderos Consejos de educación financiera Número 1 Cuide su dinero Ahorre nuestra cooperativa Cotrafa Una entidad sólida Y reconocida Cotrafa.com.co Vigilado superindicación financiera De Colombia Adscrito a Focacop El deporte le gana A todo menos A esta promoción Compra ya Direct TV Con 50% de descuento Un mes gratis Direct TV Go Incluido Para que veas Tus partidos favoritos Las mejores series Y películas Donde estés Llama ya Al numeral 332 Unifrenos En San Juan Con la 70 Revisión gratis De sus frenos Suspensiones En Unifrenos Llantas en todas las marcas Alineación Balanceo Cambio de aceite Baterías Amortiguadores Mofles Unifrenos Trabamos para su seguridad Yo estoy muy contento Porque la producción De la granja lechera Ha mejorado Ahora es más fácil Y rápido Lleva la leche De la vereda A la ciudad En Bello Estamos transformándonos Invertimos 6 mil millones De pesos En el mejoramiento De las vías De la zona rural Con parcheos Fresados Cunetas Disipadores Y placabricas 18 kilómetros De vías Fueron intervenidas En la vereda De Hato Viejo Y en las diferentes Veredas del corregimiento De San Félix Todo porque en Bello Estamos hechos De progreso Sigue viendo El Superdebate Portel y Antioquia TV en Grande Proseguimos Pero lo cierto Pero lo cierto Es que los goles Estaban en el banco En el banco Señor Osorio En el banco Allá Se estaban oxidando Se estaban oxidando Los jugadores de Nacional Porque el señor Siempre sale Con una nómina impredecible Se quiere hacer el chistoso Con la gente Que él es el de Aguadas El señor Osorio Y entonces Siempre saca Siempre escoge más la nómina Como sucedió En Ibagué Hoy no fue la excepción Por ahora Los invito Porque tenemos Esta nota de Colanta Porque Colanta Sabe más Sabe a campo Me llamo Joaquín Emilio Majore Este reguardo Es Nucido Reguardo Nucido Somos Enveracativo Ella vida Mi nombre es Gloria Sinigui Hace Ocho años Que trabajo Acá En esta Finta Mi sueño Que eres Que eres Tener más Queremos Producir más Más leche Para Ayer Para Colanta Es muy bueno Así veniendo Ustedes A mirar A los indígenas Para que Vayan Conocimiento Los indígenas Porque los indígenas No conocemos No conocíamos Que eran Los animales De ganado Pero hoy Un día Estamos conociendo Como está diciendo Porque Estamos viviendo Desde eso Yo me llamo Lady Joana Villaringo Aceruca Cuando ordeño Me gusta Me siento bien Y me gustaría Seguir Ordeñando Y en un futuro Tener Ganados Propios Bastante Y todo eso Bueno Colanta Ahora sí Vamos a la polémica Vamos al debate ¿Qué pasó Con Nacional Hoy Frente a Junior De Barranquilla Ya se lo vamos a decir A nombre del Hotel Dan Carton Usted venga a Medellín Venga al Hotel Dan Carton Amabilidad Y excelencia La vida La vida La vida Es un lujo En el Hotel Dan Carton Es un hotel Cinco Estrellas Estamos también con Global Sport Líder en Mercadeo Deportivo Activación de marca Patrocinio Megaventos Derechos de Televisión La publicidad En todos los Estadios de Colombia Las vallas Electrónicas Las vallas Digitales Usted tiene que llamar A Medellín Al 444-6529 444-6529 De Global Sport Y ahora si Le damos la bienvenida Al hombre que no tiene pelos En la lengua Va siempre frente con la verdad No se le arrugan Ni le tiemblan Para decirle Cuantos pares Son tres moscas Como Hoy Nacional Empató el partido Pudo haberlo ganado Pudo haberlo ganado Tuvo con que haber ganado El partido Pero lamentablemente Nacional Se volvió un equipo Especialista En Despilfarra Los goles Hoy los tuvo En varias ocasiones Pero lamentablemente No se concretan Y por eso hoy Nacional Impactó el partido Porque le pudo haber ganado A Junior en el segundo tiempo Pasarlo de largo Pero no fue así El hombre que no tiene pelos En la lengua Genéticamente verde Luciano González Se queda bienvenido Buenas noches Señor director Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe los va a salvar Yo sé Yo sé Que están Todos los rifles Apuntando a la cabeza De Juan Carlos Osorio Pero que yo recuerde Cuando llegó Juan a Nacional Nadie dijo Que ese no era Nadie dijo Que ese no era El técnico Y que estábamos Cometiendo un error Ahora Si le queda Un técnico Como muy bravo Para escoger Su alineación Para un partido Hacer encuestas Consultarle uno a uno Sobre todo A la crónica deportiva Que sabe tanto Que jugadores Quieren que ponga Él escogió un equipo En el cual creyó Y ese equipo Desperdició 70 minutos Del partido Porque es que Fueron desperdiciados Porque es muy fácil La culpa es de Juan Carlos Osorio Que hizo Barcos Que hizo Harlan Barrera Que hizo Harlan Barrera Que hizo Barcos Que hizo Blanco Que hizo Cabal Y si enumeramos Cuchi A todos Que hizo Cuchi A quien tanto La gente pide A quien tanto La gente pide Que hizo Costa Y si enumeramos A todos Y cada uno De los jugadores De Atlético Nacional En 70 minutos Del juego Veremos que era Una actitud Pauperrima Pobre De gente Que estaba Como en otro paseo Como en otra onda Ah que entró Blas Y le cambió La cara Para eso Son los suplentes Y un equipo Tiene que tener Ante todo Una muy buena Banca de suplentes Para ser Revolsivo De rigor Y quien hizo el cambio Lo hizo la tribuna Lo hicieron los hinchas Lo hicieron los periodistas Quien hizo el cambio El técnico Que consideró Que tenía que meter Esa gente En el momento oportuno Y casi gana El partido Pero en el fútbol Los casi no vale Nacional Tiene 70 minutos De presentación Para revisar Con niveles Pobrísimos De jugadores Que habitualmente Es gente Que le da respuestas Excelentes Al técnico Porque habitualmente Boca Negra Es un jugador Muy capaz Habitualmente Barco Es un jugador Muy capaz Habitualmente Harlan Barrer Es un jugador Muy capaz Carran solo vino A despertarse Cuando Nacional Reaccionó La levantada Cuando estaba Por debajo En el marcador 2 a 0 A mi me ha dolido Mucho este empate Porque es que Pudo ser más El botín Pudo ser mucho más Si la gente Porque es que Muy fácil La culpa es de Juan Carlos Osorio No escogió La gente Que tenía que estar Y quien garantizaba Que Vladimir Hernández Y el muchacho Muñoz Si empieza en el partido Lo ganamos A lo mejor lo perdamos A lo mejor lo perdamos Y si le queda Un técnico Muy cuesta arriba Pero muy cuesta arriba Preguntarle a cada uno Usted que alineación quiere Hacer encuestas Para sacar una formación Para eso le pagan Para eso está ahí Para eso lo trajimos Pero que haga bien el trabajo Bueno No lo está haciendo bien No lo está haciendo bien Bueno ¿Quién dijo que no? Que no era capaz Cuando llegó No es que era capaz Inclusive Aquí se burlaron De Arroyave Porque Arroyave Es una campaña Por cierto No muy santa Diciendo que era imposible Que Osorio llegara Al Atlético Nacional Y cuando llegó Todos festejamos Si claro Que festejamos Entonces es bueno Tener presente Yo no quería Que Osorio llegara A Nacional Según vos No pero es una campaña O sea yo era El que no quería Que Osorio Era una campaña permanente Según lo que estás diciendo Ojo Ojo que hay malinterpretación Luciano Porque estás diciendo Una cosa que en ningún momento pasó Estoy está dando una información De que el Nacional No llegaría Juan Carlos Osorio Que es muy distinto A una campaña Que yo haya querido montar Yo no monto campañas Contra técnico señor Ahí sí está bien equivocado Yo no monto campañas Contra nadie Bueno Contra nadie Pero bueno Y tienes argumentos Para decir que Que tu campaña falló No distraigan el tema No distraigan el tema Eso es distractor Eso es distractor Nacional empató Y está envainado Porque si gana el Cúcuta hoy Esto se acaba Si gana el Tolima Si gana el Tolima Esto se acaba Que se estudese O que se estudese No Estoy hablando de la realidad Estoy hablando de la realidad Porque el Tolima Porque el Tolima se dispararía Con nueve puntos Y Nacional tiene cuatro Tiene la palabra Toma la palabra pues Hable pues usted Hable pues usted Dígale ¿Qué le pasó a Nacional? Hable pues usted Yo sí le digo Yo sí le digo Porque si no me dejas Hablamos pues No porque me extraña Porque usted cree mucho Es que no tiene pelo en la lengua Porque a usted cree mucho Yo hoy como que Porque a usted cree demasiado Si usted es Nacional Tomate la gocería de Nacional Porque a usted cree mucho No, no, no Es que yo voy a decir la verdad Este man que está eliminado Que fracasó en todo Que tiene el equipo Con el año partido Estoy en la Copa Libertadores Estoy en la Copa Libertadores Otros no están Otros no están Siempre con la misma pendejada Siempre con la misma pendejada Con la misma pendejada La realidad Estoy en la Copa Libertadores ¿O no? Sí, pero Cállate Ahorita oye cuando Ahí estás en la Copa Libertadores Ganátela Ganátela Ahí estoy Ahí estoy Otros se la quieren ganar sin estar Otros se la quieren ganar sin estar El hecho es Aquí habla el man, hermano Ay, ay, ay Yo No, no, no Amarilla Bueno, le exijo Sáqueme la amarilla Y sáqueme si quiere la roja Pero no me piste en el oído, hermano Ya Ya, listo, señor historio Campaña con su ruido Bueno, es porque es el maestro Si no, si usted quiere ir ya Lo mandamos a la casa, hermano Si usted quiere ir Yo lo mando a la casa Pero no, si quiere A usted no le damos de ahora Pero eso sí Pero eso sí De no constancia Que tengo cosas que decir Que el señor no va a decir Que el señor no va a decir Tengo cosas para decir Que el señor no va a decir Respete la palabra Porque yo no lo he presentado a usted Eso es desafiar a la autoridad Eso es desafiar a la autoridad Termine, señor Sáqueme, que yo soy muy berraco Lo que digas de nacional, hinchada Le importa a usted Pues vas a decir la verdad No perdás Cuando lees la palabra ¿Cuál verdad decís vos? ¿Cuál verdad decís vos? Voy a decir la verdad Cuando atacaste a Bobadilla Y lo tenés ahora en el pedestal ¿Cuál verdad vas a decir vos? Voy a decir la verdad No decir las verdades de tu equipo Voy a decir la verdad Ahora cuando lees la palabra Muy pobre presentación De Atlético Nacional Y pese a que rescató el punto La presentación No fue absolutamente para nada La mejor Bueno Y la palabra a él Que sabe tanto Que va a decir la verdad Yo le hice las verdades del Medellín Porque a todo le ha sido la Medellín Medellín la bofetea Ahora va a decir la de nacional Voy a darle la palabra Que a través de la verdad De nacional Hinchas por Osorio Yo hice toda la fuerza del mundo Porque llegara claro Juan Carlos Osorio Lo que pasa es que Al señor Está saliendo Con una Que realmente Deja a la gente Con los pelos de punta Y es La escogencia de la nómina Siempre Sale con la nómina cambiada Lo escuchaba usted Hace 15 días Decir en el Atanasio Girardot Palabra más Palabra menos La nómina nacional Es la suplencia La titular La dejó en la suplencia La dejó en el banco Esto es increíble ¿Y cómo esa nómina ganó? Si hoy hubiera ganado ¿Quién hubiera ganado? ¿Por qué señor Osorio? Si hoy hubiera ganado ¿Quién hubiera ganado? Es un tiro al aire Es un tiro al aire Nunca se sabe nada con Osorio Y así le va ¿Por qué es un tiro al aire? Porque él todavía no tiene claro Tiene su nómina tipo Y nunca la saca Y sale con unas Que dejan a toda la gente Con la boca verla Eso hace Osorio Pues bueno Para mí sigue Escogiendo más la nómina Para mí sigue Planificando más el partido Porque es que La otra cuestión Eso está diciendo usted Lo que no dice El señor defensor de la causa verde La homilética La homilética La homilética del partido Que es la presentación De los partidos El señor Osorio Está equivocado En estos dos partidos Estoy hablando del partido En Tolima Y estoy hablando del partido En la homilética del partido El señor no sabe presentar El partido Por eso usted dice ¿Qué pasó con los jugadores? Usted estaba preguntando ¿Y qué pasó con Barco? ¿Y qué pasó con Jarlas? Sí señor En la presentación del partido Y lo otro Es la equivocación De los cambios Hoy hizo los cambios Pues sacó la gente Que está en el banco Que obvio Tenía que haber arrancado Y le ayudaron A arreglar la situación O si no en estos momentos Nacional Hoy perdiendo Aquí prácticamente Está eliminado Y allá el señor Osorio Tendría a los de sur A todo el mundo Pitándole Fuera, fuera Señor Osorio Ahora sí Bienvenido Prosiga Vea Le doy gracias a Dios Por todo Y primero voy a decir Lo siguiente Lo siguiente El señor Osorio Juan Carlos Está regalando Los primeros 45 minutos En todos los partidos Rebobinemos ¿Cómo quedó el partido? ¿Cómo quedó el primer tiempo De Cúcuta Nacional? Señor Lavó Ayúdeme Porque los goles Vinieron en el segundo tiempo Porque él Dejó a Jarlan Barrera En el banco Y puso al Indio Ramírez Y así Cristian Blanco Que no está para jugar No está para jugar en Nacional Cristian Blanco Y eso Metió como tres Metió como tres o cuatro goles Que no están para jugar Mire Entonces en el segundo tiempo Nacional le dio vuelta al marcador Porque metió a los que eran Va y va Y regala también el primer tiempo Jugó sin delanteros O miento No llevó No puso Ni a Barco Ni a Cuchi Ninguno Jugó con el Candelo Candelo de nueve Candelo de nueve Entonces el señor Tiene muy mala memoria Muy mala memoria Juan Carlos Osorio Está regalando Los primeros cuarenta y cinco minutos Y en este partido Tercero El tercero El tercer partido Este cuadrangular No es la excepción ¿A quiénes dejó en el banco? A El señor Daniel Muñoz Daniel Muñoz Que marca mucha diferencia Y que siendo defensa Lleva siete goles Siete goles El señor Daniel Muñoz Y es el goleador De Atlético Nacional Sin ser delantero Y tenía en el banco también A Vladimir Hernández Que lo metió Que lo metió muy tarde Que lo metió muy tarde Entonces Entonces ¿Qué le decimos al señor Juan Carlos Osorio? Que todo está bien No Hay que decirle la verdad Está muy equivocado En la escogencia De la nómina Porque desde la escogencia De la nómina Se empiezan a perder Los partidos Así de sencillo Así de sencillo Ya listo La verdad Que no dijo el sencillo Sí De ahí dice vos Que querés tanto nacional Permitime yo me río Hombre Ríase señor González Ahora sí De al mismo Don Rápagol ¿Qué tal? ¿Y qué te pasó con el señor? Le damos la bienvenida ¿Qué estamos yo en la copa? ¿Qué estamos en la copa? ¿Qué estamos en la copa? ¿Y lo eliminaste? Bueno, ya, ya, ya Hola Don Rafa Bueno, y estamos con el guante De Mr. Biar Mire, hoy me toca el junior De Barranquilla Pues, me ha tocado Santa Fe Millonarios, por supuesto América, etcétera, etcétera Hoy junior Los que quieran El guantecito del junior Te queda muy bien Llamar, llamar Sí, se queda bien Precioso Todo, todo queda bien Bueno, mire, Rafa Antes, rapidito, rapidito Selección Colombia Su 23 pero olímpica Espectacular Le dimos un paseo A la selección de Japón Que estaba con 10 jugadores De la selección mayores Muy bien Colombia 2 a 0 Figura el indio Ramírez Hoy increíble Y muy bien atuesta El ex Medellín Y muy bien atuesta El ex Medellín Y la selección de mayores En lugar de Ya no le vamos a decir Selección Colombia Sino involución Colombia Qué caída De esa selección de Queiroz Ahora, Queiroz Tiene que escoger O seguimos escogiendo Algunos jugadores Debutando jugadores En la selección de mayores O escogemos al equipo titular Y nos vamos de una vez Con el equipo titular Pero hay una mezcolanza allí Que no hace que el equipo Cuaje realmente Nuestra selección Colombia de fútbol Se nos acabaron Las fechas FIFA Nos queda solamente el martes Contra la selección de Ecuador Allá en cerca Nueva York Y realmente pues Señor Queiroz Algo pasa realmente En nuestra selección Que no estamos cuajando Ni ofensiva Ni defensiva Pero precisamente Ese partido que le queda A Queiroz Es para que él monte Y muestre a los jugadores Y sepa con qué va a contar Perfecto Y él ya tiene que saber Cómo es que va a jugar La eliminatoria Pero yo A Queiroz Yo lo aguanto en ese sentido Va a hacer lo mismo Porque pienso Yo pienso que él está Enseñando bloques Se está enseñando Nuevos jugadores De saber con cuáles Tantos cambios Tantos cambios Tantos cambios Titulares Jugadores en posiciones Y lógicas Vuelve el tema Ya llama la atención El Tino Costa Volante que se trajo Como volante armador Lo colocó de volante recuperador Poco realmente hizo allí Y cambio de posiciones Y él tiene que meter la muñeca Luego de tantas embarradas En la formación titular Mete la muñeca Y los jugadores suplentes Le salvan el partido Al Atlético Nacional Lo que llama la atención Compañeros y televidentes Es su reacción De Osorio En la rueda de prensa Fue muy grosero Con los medios de comunicación Altanero Patán Soberbio No permitía que le hiciera Que terminara el periodista La pregunta Cuando se montaba encima Y respondía Muy soberbio No aceptaba ninguna Ninguna observación Entonces A ver parece A ver parece Profesor Osorio Que no puede echarse Los medios de comunicación Encima hermano Ya se los echó Usted es un tipo Que sabe muchísimo Pero donde está La nobleza De ese Juan Carlos Osorio Hace cuatro años Cuando llegó al Atlético Nacional Ese altivo técnico Culto Que miraba al periodista En cada respuesta Ahora mira Hacia la mesa De trabajo Y de vez en cuando Mira Porque ahora no mira La cara del periodista No le da la gana No, no, no Eso no puede ser Luciano Porque no le da la gana No Está frente a los amigos De la prensa Para que responda Con actitud Realmente Muy seria Y muy objetiva Bueno Estimado Rafa De todas maneras La situación Está un poquito Incómoda En el tema De puntos Hoy el drama De Nacional Son los puntos No tanto el juego A ver para que jugó Los últimos 20 minutos Estoy de acuerdo Con Luciano Jugó muy bien Atlético Nacional Mereció seguir derecho Si hubiese empezado Con la formación titular No, pero Los últimos 20 minutos Jugó bien Jugó bien Y pudo haber seguido derecho Por andar Por andar Chateando Esperando que te dicen Tus amigotes No te das cuenta De lo que di Ahora Promete Es que contradecir Con cualquier Bobada Vuelve Con cualquier Bobada 70 minutos Muy mal Y ve Y ve Tú si le das Porque dijiste Que Nacional Jugó muy mal Y es más Yo te iba En ese momento A interpelar A decirte Que Nacional Terminó jugando bien Repitamos la cinta Si querés No, no Repitamos Y no vuelves Pues yo no vuelvo Repitamos Lo vuelves Ah no Yo no vuelvo Lo vuelvo Yo no vuelvo Estaba lo último Le pregunté A veces Chateando Y se pudo Al orden Nacional Con cautoria Moral Ahora La misma cosa Hablas del Medellín Yo nunca hablo Del Medellín Nunca hablo Del Medellín Es más Para mí No existe Y vos Estaba hablando Malenacional No existe Medellín Yo no lo dije Yo no lo dije Que no existía Medellín Conicá tu cerebro Porque Ya lo dije Y nunca va a ser Campeón De Copa Alimentadores Ya lo dije Ya lo dije Ya lo dije No va a amenacer Pero no es que Me está amenazando Uy Me van a echar Los bandidos Amigos ¿Tú qué o qué? La otra En la rueda de prensa Le hacen la observación A Juan Carlos Osorio Amarilla Para Luciano González Sequea Está muy ya Altanero No, no, no Termina ya No, no, no Termina señor 40 autoridades Vuelve Rafa Vuelve Hace la pregunta Sobre Perlaza Le llama la atención Al técnico Sobre Perlaza Pero profe Perlaza Perdón Antico No estoy de acuerdo Para mí es el mejor Jugador en Colombia De tema físico Porque no todos Pueden ser talentos Pero en tema físico Es el mejor jugador Que hay en Colombia Alon Qué pena hermano Y que Qué pena Qué pena Y que sí Pero no Qué pena pues Que Perlaza Es el mejor jugador En el tema físico En Colombia No profesor Osorio Esa opinión Respetada de él Pero Acá la encuesta acá O tiene que pedir A ver qué dicen los compañeros No pues Acá la encuesta No 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 Termine La encuesta Que no lo dice El hombre Simplemente eso Y no hable del técnico Lo que dijo el técnico Qué tal este pues Bueno Ah Vaya democracia A ver Juan Diego Que porque no lo miran Es lo peor Nacional jugó bien Jugó mal Jugó bien el primer tiempo Regaló el primer tiempo Como hizo en Ibagué Qué hizo Nacional Y hable con tranquilidad No se asuste de González ¿Ok? No nada señor Muy buena noche Señor director Un abrazo para usted Para todos los televidentes Que no hay gente A ver Hay varias Hay varias cochas Para tener en cuenta En este tema de Nacional El primero El equipo Me parece que Lo que ha tenido En estos cuadrangulares Eran las dudas Que existían Después de que pasó El torneo En la otra fase Que era el juego Del equipo Y ha tenido problemas Con el juego Por algunas variaciones Que ha hecho el técnico Buscando precisamente Que el equipo Se acomode A las circunstancias Del juego Y el fútbol Y características Del equipo rival Que va a enfrentar Eso se lo entendemos Muy bien a Juan Carlos Osorio Pero me parece que Si en los primeros tiempos No le ha ido bien Recupera mucho Esa idea futbolística En los segundos tiempos Pero ojo Nacional llega Nacional elabora Nacional tiene jugadas de gol Pero hay un aspecto Que ha sido fundamental En estas finales En Ibagué Intervino el árbitro Ojo El gol del Tolima Es un gol Que se dio a ver anulado Por la falta De sobrecabal Previo a la jugada Que originó ese gol Segundo Un penal El que le negaron Atletico Nacional En ese partido Aquí frente a Junior Hoy También En la mano del árbitro En los penales Que no le pitó El señor Mario Herrera Al Atletico Nacional Contra eso Es muy difícil Eso es muy difícil Jugar contra eso También Para un equipo Que comenzó Y que Reconfrugó el camino Reconstruyó Y logró conseguir Lo que consiguió Infortunadamente El tiempo no alcanzó El tiempo no alcanzó Pero Ya la mandamos No te preocupes Ya la mandamos Tú necesitamos que vos digas Lo que tenemos que hacer Ya la mandamos Por más que Se le diga carta Y así lo digo usted Que sea llorar Son realidades Y cosas que pasaron Y usted mismo lo dijo Ojo que eso si fue penal Ojo que eso si fue falta Sobrecabal Y lo de hoy También lo dijo usted Usted lo dijo Usted lo dijo Entonces no venga a decir Ahora de que nosotros Estamos aquí chillando Llorando Por lo que pasó Con Nacional En esos dos partidos Hay que tener en cuenta eso Que por eso Nacional envió Un comunicado Sobre lo que pasó En Ibagué Y hoy también me parece Que por lo que pasó Hoy Feta Junior También debe enviar Comunicado Porque lo que hizo Ese árbitro También fue Atentar Contra lo que quería El cuadro técnico Nacional en lo deportivo Bueno Le damos la bienvenida A Don Elkin La voz Bienvenido Don Elkin Ya hablamos de Recuerden Cuál es la pregunta Para toda la gente Que participa Por los premios Esta noche Y usted como Vio al Nacional Hoy en el Atanasio Hola Don Rafagol El saludo muy cordial Para usted Para todos los televidentes Internautas Este es el super debate Con los temas polémicos Del día La pregunta De Pensando en Grande Con Rafagol ¿Cuántas reglas Tiene el fútbol? Y va a responder Un autorizado En el tema Y nos va a hablar Más adelante La llegada Del VAR Al fútbol colombiano Que se necesita Más que nunca Urgente Con esta gran cantidad De árbitros Discretos Que hay en el fútbol Profesional colombiano De Atlético Nacional Yo diría que Como se terminó Se debió iniciar Hablando con Daniel Muñoz Y Vladimir Hernández De los buenos jugadores Que tuvo Atlético Nacional No solamente por marcar goles Sino porque marcaron Una diferencia A favor de este equipo Atlético Nacional Estuve en la rueda De prensa Y la verdad No quise preguntarle Al señor Osorio Porque fui respetuoso Tengo que decirlo Una gran persona Que ha sido Juan Carlos Osorio Amigo Porque además De ser un gran técnico Ha sido amigo Pero ante la amistad Hay que tener claridad También No dejar Y responder los periodistas Que culpa tenemos Los periodistas Del mal planteamiento Iniciando el partido Por parte de este equipo Atlético Nacional Les apuesto Que si hubiera el partido Durado 5 minutos más Hubiera ganado Nacional Por la forma Como llevó el equipo Verdolaga Pero ya con los cambios Con los que eran Uno no puede sacar De la cancha Quien viene haciendo los goles Si Barco no hace goles Si Cuchi no hace goles ¿Por qué sacar a Daniel Hernández Que juegue de lateral Defensa Volante Delantero Daniel Muñoz Perdón Ha venido marcando goles Con este equipo Atlético Nacional Afortunadamente a esta hora Para Junior y Nacional Va cero por cero El juego entre Cúcuta Y el conjunto de deportes Tolima Promediando el segundo tiempo 15 minutos del segundo tiempo Este resultado Favorece a Atlético Nacional En la medida En que gane Lo que sigue Y ojalá Que gane el Cúcuta Deportivo Ojalá gane el Cúcuta Deportivo Es muy curioso Tolima se ha complicado la vida Y mirando las estadísticas En el fútbol colombiano Precisamente con los equipos chicos Con Bucaramanga Con Cúcuta Y ante los grandes Ha sido ganador Un Nacional Hoy y más adelante Veremos a los hinchas de corazón Opinando del tema Y se situaron más el técnico Juan Carlos Osorio Es cierto lo del planteamiento Pero también hay jugadores Señoras y señores Que no merecen continuar En este Nacional Sé que va a haber barrida En diciembre Porque muchos terminan el contrato Y por lo que han venido haciendo Deben salir Pero el técnico Póngase las pilas Usted es muy bueno Usted es el mejor de Colombia Pero no cambie el chip De muchos jugadores Que actúan en una posición Los ponen en otra Como Perlaza Y son una decepción Bueno Vamos a hacer la pausa Ya regresamos con ustedes Permiso Ya vuelve El super debate Por Teleantioquia TV en grande Jugar chance manual Te convierte en cómplice De un delito No te dejes engañar Apuéstale a tu suerte Jugando chance electrónico En los puntos de venta autorizados Decreto 4643 de 2005 Línea de atención 018941-160 Lotería de Medellín Apueste legal Lotería de Medellín Creemos en Medellín Nuestra ciudad para vivir Donde todos somos uno Juntos para compartir Creemos en Medellín En la cultura del sí Si aportamos Si creemos Vos y yo Juntos al fin Medellín La hacemos Caminando juntos Trabajando Vos y yo Juntos hacemos El camino Todos con la misma voz Medellín cuenta con todos Medellín cuenta con vos Alcaldía de Medellín Cuenta con vos Cuando venga a Medellín Hotel Cabo de la Vela Lo hicimos para usted 34 habitaciones Con toda la comodidad Y el confort que usted se merece Sea personal En familia Grupo o persona Su lugar está aquí Circular cuarta Número 7072 En Medellín Hotel Cabo de la Vela Punto com Del 22 de noviembre Al primero de diciembre Llegan las promociones De aniversario diamante La semana de descuentos En miles de artículos Donde además sortearemos Dos bonos diarios De 500 mil Registrando tus facturas Mayores a 50 mil pesos El diamante El centro comercial Para comprar Y ahora con nuevas Marcas y parqueaderos Cobelo Cobelo El almacén de las corbatas En Medellín Cobelo El almacén de las corbatas En Medellín En Cobelo Corbatas Camisas Accesorios Y ropa Estamos en el centro comercial Pionero local 105 Cobelos En el centro comercial Pioneros por la estación San Antonio del Metro Cobelo El almacén de las corbatas En Medellín Cootransmede Servicio de taxis Las 24 horas 265-6565 Su móvil seguro 265-6565 Con las mejores garantías De seguridad Y confianza 265-6565 Jugar chance manual Te convierte en cómplice De un delito No te dejes engañar Apuéstale a tu suerte Jugando chance electrónico En los puntos de venta Autorizados Decreto 4644 23 de 2005 Línea de atención 018941-160 Lotería de Medellín Apueste legal Lotería de Medellín Sigue viendo El Superdebate Por Teleantioquia TV en Grande Proseguimos en el Superdebate Los temas polémicos del día Bueno, hoy Al final del juego Le entregamos El trofeo De grabados artísticos A Vladimir Hernández Porque fue el que entró Le cambió la cara del partido Y le cambió la cara del partido nacional Al final del juego Vladimir Hernández Habló Así Entonces nos fuimos abajo Pero yo creo que el equipo Nunca dejó los brazos Y siempre trató de educar Así que todavía queda el miércoles Una nueva final El técnico argumentó El hecho de usted ingresar 20 minutos Mirando a ver Porque usted llevaba tiempo sin jugar Pero no por lo que vio Usted está para 90 minutos ¿O qué piensa? ¿El mejor médico es uno? Sí, sí Obviamente El mejor médico es uno En estos días de entrenamiento Me sentí bien Pero bueno Siempre con la precaución De los médicos Del profe Ahora que llegamos acá al estadio Me llamó aparte Me preguntó ¿Cómo me sentía? Pues la verdad Le dije que estaba bien para jugar Me dijo que Que podía rematar Los últimos 20 minutos Y bueno Así fue Pero bueno Yo creo que ya para el otro partido Pude estar desde el inicio Aquí le entrego Este espectacular trofeo De Rafa Golradio y Televisión ¿Dónde lo va a poner hombre? Muchas gracias Lo va a poner ahí Donde tengo Todas las Las que he ganado Acá me gané varias Y bueno Ahí la voy a mantener Siempre con ese cariño ¿Quedó el sabor agridulce? Mucho, mucho Porque el equipo Como te digo No bajó los brazos A pesar del marcador Siempre buscó Y tuvimos para Para voltear el marcador 3 a 2 Pero bueno Ahí viene otra final el miércoles ¿Quién sirve ese trofeo? Para que ganen en Barranquilla Así va a ser Así va a ser Con la ayuda de Dios Muchas gracias Esperemos traernos 3 puntos Buena persona Buen jugador Los mejores perfumes Llegan en envase pequeño El es Vladimir Hernández Y este es el super debate Número 1 En sintonía El super debate De Rafa Gol La cámara a esta hora La hace mi gran amigo Don James Sospita Bueno Bien James De todas maneras Vladimir Hernández Señor González Vladimir demostró Que está bien Porque O sea El problema Había dudas Con Vladimir Por la lesión Y me parece Que hoy entró conectado Bueno Es una buena noticia Que ahora lo tengamos recuperado Y que seguramente Aquí en adelante Será una de las armas Que tendrá Para presentar Atlético Nacional Juan Carlos Osorio Juan Carlos Osorio dijo En la rueda de prensa Que no estaba Para jugar Los 90 Pero yo creo Que si no estaba Para los 90 Mínimo 45 Porque el primer cambio Fue Daniel Muñoz Y efectivo Ese cambio Pero el segundo Tenía que haber sido El de Vladimir Hernández Y fue el tercero Ya decía en la rueda de prensa El técnico Comezaña Que esos tres volantes Recuperadores Eran muy pesados Frente a dos jugadores Livianitos Chiquitos Pero muy ricos Técnicamente Como Vladimir Y como Harlan Y que eso fue Una de las dificultades Que tuvo el Junior En el segundo tiempo Es que fue un gran Segundo tiempo De Atlético Nacional Con el ingreso De Vladimir La gente estaba Muy expectante Hace rato Lo pedían Lo querían volver a ver Porque es un jugador Muy influyente En el juego Que pretende Juan Carlos Osorio Y con el ingreso De él De Daniel Muñoz Se le cambió la cara Al equipo Y fue otro Nacional En el segundo tiempo Es que el buen jugador Demuestra que debe actuar Independiente del rival Porque el técnico Osorio Dice que él actúa De acuerdo a sus jugadores Al rival que se tiene Es cierto el tema De Vladimir Lleva tiempos de jugar Pero hoy demostró Que cualquier partido Con Nacional Enfrentando a cualquier equipo Debe ser titular Y hoy fue la figura En 20 minutos Bueno Entonces Hablamos con los hinchas De Nacional Los hinchas De corazón Que opinan Sobre el empate Nacional Dos Junior dos Los hinchas de corazón Con Don Elkin La voz Ante cerca De 40 mil Hinchas de corazón Esta afición Es enorme Tifo Espectáculo De lincha En la tribuna Y empata Atlético Nacional Dos por dos Ante Junior De Barranquilla Los goles Estaban en el banco Empató el Verdolaga Ante el Junior Don Jackie Posada Rafa Gol Radio Y Televisión Rafa Gol Radio De lunes a viernes De 12 a 3 de la tarde A través de la voz Del Río Grande Y a través del Facebook Live En vivo Rafa Gol al aire ¿Usted qué piensa del partido? Soy muy mal Muy mal ¿Usted qué dice joven? Muy bien los cambios Los cambios Fueron los que hicieron El partido bien Los goles ¿Usted qué dice? Los cambios Fueron la clave Para hacer los goles Pero nos faltó Sigo saludando Este hincha de corazón ¿Qué dice usted jovencito? Mucho gusto Elkin la voz ¿Cuál es su nombre? Emanuel Emanuel No solamente que respete La hinchada Y ganemos ¿Usted qué dice Hombre jovencillo? Que el Nacional Dio todo lo que tenía Para empatar el partido Buen segundo tiempo Hombre Usted tiene una cara De arriero montañero Opinión No, el Nacional jugó bien Pero al profesor Le faltó desde entrada Los que sabemos ¿Usted qué dice? No, el Nacional Muy bien el segundo tiempo Pero los goles En el banco A ver joven ¿Usted qué dice hombre? Osorio Que no es por qué inventar hermano Ahí perdimos el partito Para ahí Espere tranquilo Venga, venga Usted va a opinar Venga ¿Qué va a decir Que usted está ahí hablando Como solo? Opinión Osorio, Osorio Que se vaya a ir estudiando Le quedó grande Armar un equipo con Nacional Demasiado equipo Para Osorio ¿Usted qué piensa del partido? ¿Vos tiene una pinta Como un jugador de esos Como de Etiopía? No le bailaría Pero muchas gracias Osorio por todo Desde el principio Tenía que salir a ganar el partido No estaría ahí a defenderse A ver joven ¿Usted qué dice hombre? Vengo de Ibagué ¿Viene de Ibagué? Le trabajaron al Tolima El empate le favorece al Tolima Sí señor Si el Tolima gana A ver joven Venga para acá miguito ¿Usted qué piensa del partido? No, regalamos 45 minutos hermano 45 minutos regalados Muñoz no puede derrotar Nunca, nunca Muñoz no Todos menos Muñoz Bueno señor Siga comiendo Que Dios me lo bendiga Joven A ver, cuénteme No, muy triste De verdad que Muy caído el equipo Nacional Vea, escuche No pierda más plata con barcos Voy a terminar con esta gran afición De Atlético Nacional Llenaron este estadio Hacen un espectáculo Hombre ¿Usted qué piensa de lo que pasó? Nacional no pudo haber cedido El partido de local Porque vienen partidos muy importantes Y Nacional Esa victoria era fundamental Muy bien ¿Usted qué dice joven barbao? Hermano Muy triste Regalamos 45 minutos Como a Cuchi Opinión pues ¿Qué pasó? Muy triste Muy triste Se regalamos el primer tiempo Los goles están en el banco Voy a terminar con ustedes Un aplauso para ustedes Mis respetos Para esta gran hinchada Del equipo Atlético Nacional Este es el Superdebate señores Bueno Ahí estaban los hinchas de corazón Pues la gente está Un poco inconforme realmente Con la presentación de Nacional Hay que ganar como sea en Barranquilla ¿Se puede o no se puede ganar González en Barranquilla? Se le puede ganar a cualquiera Siempre y cuando le tengan Ganas de ganar De las colas Hoy careció El 70% del equipo verde Y siempre y cuando Juan Carlos Osorio Escoja mejor la nómina La titular La titular Es con la que finalizó El compromiso Hizo las cosas Y se perdió un tiempo Que continúe el 0-0 en Cucuta Para que no tome ventaja Al Tolima Y que en Barranquilla Nacional Haga ese fútbol Con el que terminó En Frentas Junior Para ganar Allá en la metropolitana Y sobre todo con jugadores Como Harlan Barrera Vladimir Hernández Daniel Muñoz Hacen parte En la columna vertebral Uno la columna vertebral No la puede mover Señor técnico Bueno Hacemos la pausa Notificas y cúmplase Y ya regresamos Permiso Y la pausa La hacemos a nombre De Mr. Villar Mr. Villar Importadores directos De las mejores marcas del mundo San Elite Campeones del mundo De la carambola Y Pulca Steel Simonis El paño de los campeones Bandas Clemaz Velocidad y precisión Longoli Hechos en Italia El mejor taco del mundo Y calidad en bolas de billar Info 444-3311 Medellín Y llegó la hora del yogur Nos refrescamos con Colanta Sabe a campo Sabe a más Dale el nuevo yogur Vida de Colanta Gaves a tus hijos Lo mejor Uno diario Colanta Sabe más Sabe a campo Nuevo yogur de búfala Colanta Rico en proteína En tres ricos sabores Maracuyá Mora Fresa Tienes que probarlo Colanta Sabe más Colanta Sabe a campo Ahora El yogur Colanta Con nuevo diseño En sus empaques Búscalo en tiendas Y supermercados Con más frutas Más sabor Porque Colanta Sabe más Sabe a campo Ya vuelve El super debate Por Telia Antioquia TV en grande Jugar chance manual Te convierte en cómplice De un delito No te dejes engañar Apuéstale a tu suerte Jugando chance electrónico En los puntos de venta Autorizados Decreto 4643 De 2005 Línea de atención 018-941-160 Lotería de Medellín Apueste legal Lotería de Medellín Hotel Quimbaya En San Jerónimo A solo una hora De Medellín Un lugar ideal Para el descanso Los eventos Y el entretenimiento Hotel Quimbaya Donde lo más importante Es usted Creemos en Medellín Creemos en Medellín Nuestra ciudad Para vivir Donde todos somos uno Juntos para compartir Creemos en Medellín En la cultura del sí Si aportamos Si creemos Nos y yo Juntos al fin Medellín La hacemos Caminando juntos Trabajando Todos y yo Juntos hacemos El camino Todos con la misma voz Medellín Cuenta con todos Medellín Cuenta con vos Alcaldía de Medellín Cuenta con vos Ma Recibí una gran oferta Para unificar mis deudas Yo también Tengo lo mismo En Cotrafa Además de los beneficios Me ayudan a cumplir Mis sueños Pensando en mi tranquilidad No sabía Pues te cuento Que en Cotrafa También 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 Pues te cuento Que en Cotrafa También Acércate ya A cualquiera De nuestras oficinas O llámanos Al 454 9595 Vigilaos Perindenecia financiera De Colombia Jugar chance manual Te convierte en cómplice De un delito No te dejes engañar Apuéstale a tu suerte Jugando chance electrónico En los puntos de venta Autorizados Decreto 4643 De 2005 Línea de atención 018941 160 Lotería de Medellín Apueste legal Lotería de Medellín Colchones Egoplex Egoplex Teléfono 2604021 Egoplex Río Soluciones Inmobiliarias Ventas Arrendamientos Y avalúos Tenemos una gran Y amplia experiencia En el tema Visite nuestra página web www.rioinmobiliaria.co Estamos en el barrio Buenos Aires Sector Miraflores Carrera 25 Número 4805 BBX 503-1578 503-1578 Río Soluciones Inmobiliarias El lugar Donde quieres estar Sigue viendo El Super Debate Portel y Antioquia TV en Grande Procedimos en el Super Debate Recuerde Este debate Lo presentamos De lunes a viernes De 12 del día A 13 de la tarde Son 3 horas De pura candela En 910 En el AM La Voz del Río Grande Y todas las transmisiones De fútbol Con Nacional y Medellín Anochecer Condió su programa De fe y oración Lunes a viernes También A las 9 de la noche En La Voz del Río Grande Bueno, tenemos ya Los resultados De la jornada Todavía El partido está En Cúcuta Cero Tolima Cero Cúcuta Esto va 85 minutos 85 Faltan 5 Mala adición Que dan 5 Faltan 10 minutos todavía A ver Tenemos las ciudades Con más asistencia La ciudad de Medellín Tiene 551 mil 448 asistentes Segundo Bogotá 303 mil 254 Queda Santa Fe Cali 223 mil 333 Nacional El equipo Más taquillero Del fútbol En Colombia Tiene 353 mil 933 Personas Y hoy al Atanasio Fueron 37 mil 374 A ver Resultados Del cuadrangular A señor González Nacional 2 Junior 2 Cúcuta 0 Tolima 0 Hasta ahora Santa Fe 1 Alianza Petrolera 0 América le ganó El clásico En el Pascual Guerrero Al Deportivo Cali 1 0 Bueno Entonces La clasificación Del cuadrangular Ha estado De la siguiente manera Juan Deportes Tolima Marcha en primer Para la posición Con 7 puntos En la segunda Atlético Nacional Con 4 Luego está En la tercera posición Junior de Barranquilla Con 4 Y en la cuarta posición El Cúcuta Deportivo Con apenas Un punto El empate Que hasta el momento Ostenta Y el cuadrangular Primero América 6 puntos Segundo Santa Fe 6 puntos Tercero Cali 3 puntos Cuarto Alianza Petrolera 3 puntos Muy parejo Bueno Ese está parejo Ese está parejo Así que El cuadrangular Se jugará Se jugará El Tolima Contra el Cúcuta Y Junior Y Junior Frente Que usted diga Este jugador Marcó diferencia Sobre todo En el primer Tiempo Tampoco Guineo Y Junior Y ganarle Que planteamiento Debe tener el Verde Debe enfrentar a Junior De la misma forma Que terminó el compromiso En el estadio De Trasso Girardot Así con esa actitud Y el mismo juego Para buscar revertir Este resultado Ganando el Metropolitano Bueno ¿Cuántas son las reglas Del fútbol en Colombia? Esa es la pregunta De Rafa Gol Pensando en grande La respuesta La tiene una autoridad Del fútbol Don Adrián Vélez Buenas noches ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gol? Un saludo muy especial Para todos Soy Adrián Vélez Ex árbitro internacional Y ahora instructor De árbitros Las reglas De fútbol Son 17 Es la respuesta A la pregunta Pensando en grande Con Rafa Gol Ya actualmente Está dedicado Al tema De estar muy pendiente De la pantalla Del Atanasio Girardot En torno a esas jugadas Que se puede mostrar En la tribuna Sí, estamos haciendo Ese trabajo Para que la gente Se vaya a ir adaptando Para lo que se viene Para la final del VAR Y el año entrante Ya partidos Completos con VAR también ¿Usted va a estar en el VAR? Sí, vamos a estar ahí ¿Pero en el VAR Con B pequeña? En el VAR Apoyando a los árbitros Como instructor de VAR Sí, señor ¿Qué tanto va a beneficiar El fútbol colombiano Con el VAR? Yo aspiro que mucho Yo sé que Es muy bueno Lo que se viene Y vamos a acabar De pronto Con algunos errores Que no se ven todos En el campo Y los árbitros No los pueden Asimilar O no los pueden ver En el terreno de juego Y con el VAR Yo sé que Todo eso va a quedar saldado Además de Wilma ¿Cuál es el mejor árbitro Para Colombia Para usted? Andrés Rojas Anda por un muy buen momento Estuvo en el Mundial Sub-17 Dirigió varios partidos Va de cuarto árbitro A la final de la Copa Libertadores Entonces Es un árbitro que viene En muy buena proyección Yo no lo quiero comprometer Pero la verdad Estos árbitros Que están llegando Al fútbol colombiano Lamentable la verdad Señor Que Dios lo bendiga No lo voy a comprometer Un abrazo para todos Que estén bien Respuesta a pregunta De Pensando en Grande Con Rafa Gol Él Ha sido buen árbitro Son los que se necesitan En el fútbol colombiano Bueno muy bien La don Adrián Vélez Por la respuesta Y esperamos Si El VAR Urgente Pero urgente Rafa Gol Urgente No pues que los arbitrares Mire El arbitraje de hoy Del llanero Que es Mario Herrera Yo solamente Le he visto Pitar un solo partido Y no Mario Herrera Y fue el de la final Alaca, Medellín, Cali De resto Es lamentable La cantidad de desaciertos Y como le parece Y lo de hoy también El sobrino Ortega ¿Cuál es? Y Ospina Ahí son unas bellezas Y ese que está pitando En Cúcuta El tal Murillo No, no, no Por Dios Urgente Necesita el fútbol Colombiano El VAR Lo necesita Pero urgente Como pan para el desayuno Pero VAR con V Porque hay unos bares Como los que nos montaron Ahora recientemente En el Mundial Y en la Copa Que era VAR con V de burro Eso no puede ser A ver, conclusiones Del partido nacional Luciano Bueno, sí Fueron solamente Veinte minutos El resto La culpa es de Osorio Pero también tienen todos Que A la hora de Auto-evaluarse Decir que aportaron A mí me parece Que Tino Costa y Cuchi Hoy Ya dijeron No más Con el Atlético Nacional A ver Señor Osorio Vea Por lo que ocurrió En el segundo tiempo Nacional Estuvo para ganar El partido Estuvo para ganar El partido Porque Barcos la tuvo Mano a mano Con el arquero Y yo creo Que en más de una Oportunidad Pero no sé Qué le pasa A Barcos Ahora Junior Se metió atrás O no Nacional lo metió atrás Pero Julito Una cosa es que Uno se defienda Y otra cosa es que Sepa defenderse Qué pena Pero Junior Tiene jugadores Para defenderse Mejor Y no pudo Es cierto Equivocaciones del técnico También Niveles muy altos De algunos jugadores Niveles bajos De otros Hay que decir Lo de Blanco Regular Zongo Tres cuartos Lo de Perlaza Hay que borrar eso Y por supuesto Candelo Aunque entró Y fue algo alegre Pero no alcanza A estar a la altura De un equipo grande Como Nacional Marca un punto Muy importante Es esos últimos momentos Del partido Para Nacional Y eso le debe Dar el pie La idea al técnico Para comenzar A planear Lo que va a ser El partido En la ciudad De Barranquilla Esta semana Porque ese partido Va a ser fundamental Va a ser De los compromisos Donde más se va a comprometer La calificación Para la siguiente fase En este partido Frente al Junior Y Maxime Pensando En que el Tolima No debe sumar Si hay sentido común Del técnico de Nacional Utilizando los jugadores Donde rinden Como Brian Rovira En primera línea Ojalá sea titular Sebastián Gómez Pero no creo Jarlán Barrera El volante ofensivo Y demás Nacional Tiene todos los argumentos Para ganarle Al equipo Junior De Barranquilla En Barranquilla Permítame Don Rafa Gol A esta hora Si va la medallería De los Juegos Nacionales Nos entrega La información Indeportes Antioquia Antioquia Primero Hasta el momento Llevamos 21 de oro 12 4 Total 37 Bogotá Segundo 9 de oro 11 de plata 10 de bronce Para 30 Valle Tercero 5 de oro 9 de plata 10 de bronce Para 24 Bolívar Que es el local Es quinto Con dos medallas de oro 6 de bronce Hasta el momento Cumplimos lo planeado Por Antioquia Primeros en los Nacionales Bueno Don Luciano Por favor Usted es tan gentil Me regala un número Del 1 al 223 12 El número ¿Quién? 12 El número 12 Corresponde A la señora Ruth Ruth González Se acabó en Cúcuta Cero a cero En el barrio Belén Tres personas Vienen el programa Tres personas No, seis personas Vienen el programa Tres hombres Tres mujeres Señor Gustavo El número 8 De Arregui El número 8 De Arregui Corresponde Alberto García En el Sabaneta Seis personas Vienen el programa Cuatro hombres Dos mujeres Hinchas del Nacional Dos del Medellín A ver 129 El número 129 Corresponde Para otra dama Doña Edilma Cañas Ella vive en el municipio De Caldas Allá están viendo el programa Dos personas Un hombre Una mujer ¿Quién me falta? El 66 El 66 Corresponde A el señor Alberto Orozco Y Alberto Orozco Está en estos momentos En la capital De la república Allá Cuatro personas Vienen el programa Dos hombres Dos mujeres La voz La voz El 91 En el 91 Ese es su número Bueno Corresponde al señor Luis Fernando Álvarez Vive en Villatina Villatina Allá en Villatina Cinco personas Y ahora en el twitter Del 1 al 729 Que respondieron bien la pregunta De pensando en grande Número 133 133 El peso de un amigo mío Mario Orlando López Ah no Responde mal Dice 13 reglas del fútbol Son 17 Respondió mal Sube el Cristo Responde bien Es el ganador Bueno ¿Quién? Suleman Cristo Bueno Vamos a cerrar Con vitrinazos Para Hoy quiero agradecerle Al doctor Juan David Pérez del Aplético Nacional Ana María Fuerte Y también Para Juan Fernando Ortiz Por La atención Que le hicieron al niño Jason Montes De San De Municipio de Santa Rosa De Cabal Niño que está En una enfermedad terminal Y tuvo la oportunidad De su sueño Su deseo De estar con los jugadores De Nacional Para Jonathan Sin Fuentes en Bogotá Vitrinazo Para César Herrera Y familia En Robledo Y para Juan Pablo En Boston Para la gente El restaurante El portal de las flores En la ceja Por las buenas atenciones Para toda la gente El deporte Con Hugo Sorio Con Wilson Osorio En la ceja Para Alberto Carolina Estefanía Manuela Ramírez Familia Caroleste Lo mismo que en Envigado Saúl Restrepo Y José Gómez Para el hijo Para el hijo del Siboney El Abel Angulo García Allí en el barrio Buenos Aires Que no se pierde el programa Y dice que con Junior Va a la final Don Hugo Carvajal En Conericut Que todavía dice Hay esperanza con el verde Para Jaime Restrepo Vino desde Estados Unidos A visitar a la familia A ver al equipo A ver al equipo Atletico Nacional Para el rector De la institución Educativa Isolda Echavarría Don John Jairo Parra Un saludo cordial amigo Buen rector Buen rector Bueno Se nos acabó el tiempo A todos ustedes Muchas gracias Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios los bendiga Permiso